Tema número 6. Los gastos son aquellas erogaciones que tienen por objeto atender las necesidades de los ISTP para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en la Constitución, la ley y los planes de gestión financiera. Según el doctor Pedro Arturo Rodríguez Tobo de la Escuela de Administración Pública se dividen en los gastos de funcionamiento, son las apropiaciones necesarias para el normal desarrollo de las actividades administrativas, técnicas y operativas. Se trata de erogaciones necesarias y recurrentes que garantizan la ejecución de acciones necesarias para cumplir con las competencias legales de la administración y de acuerdo con la estructura se organizan de la siguiente manera. Para el normal desarrollo de las actividades, las ISTP deben contar con personal calificado, que en el escenario particular pueden asumir dos formas de vinculación, de planta o contratado para la prestación de servicios específicos. En cualquiera de los dos casos es crucial tener claridad de cuánto le cuesta sostener la nómina de personas que soportan las actividades de la organización y disponer de las herramientas que le permitan saber si se está cumpliendo con los objetivos propuestos. En este caso es el estado quien cubre esos gastos, por eso las ISTP reportan la asistencia y o cumplimiento del personal para el reporte específico. Los gastos generales se relacionan con la prestación de servicios de carácter no personal, es decir, la adquisición de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la entidad territorial y términos ordinarios tienen que ver con los siguientes gastos. En cuanto a bienes, se tiene en cuenta la compra de equipos, materiales, suministros, dotación del personal y bienestar social. Mientras que para servicios los gastos son de mantenimiento, capacitación, servicios públicos, arrendamientos, aseo, publicidad, comisiones, impresos, publicaciones, comunicaciones, transporte, seguros y otros particulares del servicio. Finalmente, los impuestos y multas que se puedan presentar por el cumplimiento o no del servicio. Las transferencias de recursos a las que por ley está obligada la entidad territorial suponen un gasto, por lo tanto, deben ser calculadas e incorporadas al presupuesto, buscando que este refleje de la mejor forma posible el monto real de los gastos. Lo hacen directamente con la nómina y a otras entidades territoriales. Servicio de la deuda son los gastos que tienen por objeto atender el cumplimiento de las obligaciones contractuales originadas en operaciones de crédito público, conexas, asimiladas, operaciones de manejo de deuda y procesos de titularización, realizadas conforme a las normas respectivas cuyos vencimientos ocurran durante la vigencia fiscal respectiva. Estos gastos los acarrean las entidades territoriales que corresponden a la deuda interna y externa. Los gastos de inversión son aquellos en que incurre la entidad estatal y algunas veces las ISTP para el desarrollo económico, social y cultural del municipio. Es decir, son gastos que contribuyen a mejorar el índice de calidad de vida de los estudiantes para incrementar la competitividad, desarrollo e inversión social de conformidad con las normas vigentes y en cumplimiento de las prioridades definidas en los diferentes programas de gobierno y sus respectivos planes de desarrollo. También corresponde al desarrollo de proyectos de impacto institucional que se promueven desde la gestión académica en las diferentes áreas de formación. Estos proyectos pueden tener impacto institucional y también en la comunidad. Los proyectos formulados deben partir del proceso de identificación del problema. Luego se define el objetivo del proyecto considerando las expectativas y posiciones de los involucrados. Posteriormente se plantean las alternativas de solución, de las cuales se prioriza las que mayor impacto genere. Y se procede a preparar el proyecto teniendo en cuenta los componentes técnico, ambiental, institucional y financiero. En conclusión, los gastos dependen del presupuesto que con limitaciones puedan manejar las ISTP de la mejor forma, priorizando las necesidades de la comunidad educativa y la gestión institucional. ¿Cómo se calculan los gastos? Según el doctor Pedro Arturo Rodríguez Tobo, es necesario considerar algunos factores que ejercen influencia en su definición y por lo tanto es importante tenerlos en cuenta al momento de realizar los cálculos referidos. En cuanto aportan información que contribuye en la toma de decisiones estratégicas de las entidades gubernamentales y las ISTP frente al tema de los gastos. Estos son, con base en los lineamientos de los instrumentos de gestión y la gestión institucional. Los indicadores y la política económica aportan información sobre elementos que condicionan el comportamiento de los diferentes actores de la economía y que deben ser tomados en cuenta para calcular el monto de gastos. De la misma manera, es importante analizar la estructura de gastos de funcionamiento y plantas de personal realizando la proyección de los gastos generados por el pago del personal de planta al servicio de la entidad, así como de la adquisición de elementos necesarios para el normal funcionamiento de la administración para facilitar la toma de decisiones de racionalización del gasto. De otra parte, se debe estimar el valor de los compromisos por concepto del servicio de la deuda pública por cada uno de los créditos contratados, desembolsados y por desembolsar tanto vigentes como los nuevos que se adquieren, para tener claridad del monto de las obligaciones por las que se requiere responder. Finalmente, es crucial conocer el comportamiento histórico y tendencia de los gastos con el fin de utilizar la información histórica para hacer proyecciones y predicciones sobre su comportamiento futuro. Vigencias futuras. La autorización para comprometer recursos de vigencias futuras es una herramienta financiera que permite adquirir compromisos con cargo al presupuesto de vigencias fiscales de los años subsiguientes. Es decir, permite apropiar recursos para financiar un gasto en vigencias posteriores a la vigencia en la que se asume el compromiso siempre y cuando su ejecución se inicie con el presupuesto de la vigencia en que se aprueben dichas autorizaciones. ¡Gracias por ver el video!